muy buenos a todos y bienvenidos al canal bienvenidos a slice and dice vamos a jugar este jueguecito aquí en el canal un juego que la verdad es que yo desconocía me salió el otro día en un vídeo recomendado de youtube le estuve echando un vistazo y me llamó muchísimo la atención es un juego de combates por turnos en el que vamos a llevar a un grupo de cinco unidades cinco personajes y tenemos que ir enfrentándonos a distintos enemigos en una serie de combates sucesivos y la gracia también es que los combates se van a desarrollar con dados vamos a tener que tirar los dados cada cara del dado va a tener un valor una acción y esa acción son las cosas que van a ir haciendo nuestros héroes y los enemigos igual y también a medida que vayamos avanzando por los distintos combates vamos a tener que ir subiendo de nivel a los personajes y equipándoles cosas y demás para ir mejorando los dados y que sea más fácil puede superar los retos de las siguientes combates es un juego muy indie de hecho es tan indie que está hecho por una sola persona y no lo tenéis ni en steam ni en la epic ni en ninguna plataforma sino que lo podéis comprar si os gusta la idea directamente en la página de each.io de hecho en la descripción del vídeo bueno de todos los vídeos que hagamos de slice and dice os voy a poner el enlace a donde podéis comprar donde lo he comprado yo vale siete dólares y después tenéis que pagar también unos impuestos adicionales a mí se me ha quedado aproximadamente con la conversión y los impuestos y demás en unos creo que ocho euros aproximadamente me ha salido el juego y no sé la verdad es que me apetece mucho jugarlo porque ya digo que lo poquito que he visto me ha llamado mucho la atención además si compráis el juego vais a tener se os van a dar los juegos para poder jugarlo en pc pero también en android o sea nos van a dar la apk también para que podáis instalarlo porque ya veis también que veréis que es un juego que se puede jugar perfectamente en tabletas o en dispositivos móviles y tenéis pues ya digo los dos juegos a la vez no para pc y la apk de android si lo compráis directamente allí así que es genial vamos a empezar directamente por lo que he estado viendo el juego tiene varios niveles dificultad tiene también varios modos de juego primero tenemos desbloqueado el modo estándar también tenéis una demo por cierto en la página de each.io que os voy a enlazar abajo si queréis podéis bajar la demo y probar el juego antes de comprarlo yo lo he estado probando un poquito jugado un par de combates pero bueno al final me lo he comprado sabía que me lo iba a comprar y aquí lo traigo también para que lo veáis y nada también eso hay varios modos después que hemos desbloqueado por ejemplo el modo maldito tenemos que desbloquear ganar una partida en estándar más difícil para desbloquear el modo maldito tenemos también el modo gatherer el modo shortcut y el modo teleporter vale varias cosillas que podemos aquí ir desbloqueando y los niveles de dificultad pero como digo cada nivel de dificultad por lo que he estado viendo me ha parecido ver es parecido o sea no tiene sentido que empecemos a jugar el normal difícil sino que directamente vamos a empezar a jugar en fácil y vamos a ir probando un poco las dificultades cómo funciona el juego y cuando ya dominemos el fácil o cuando lo pasemos pues pasamos al siguiente nivel donde las cosas van a poner más difíciles poco a poco así que nada vamos a empezar yo creo que más fácil que lo veamos así y ya os voy explicando un poco el juego a medida que vayamos probando yo digo que está probando un par de combates por mi cuenta y os voy a comentar un poco lo que he estado viendo vale aquí vemos un poco bueno hay un pequeño tutorial que nos van a ir haciendo dice right click en un dado para ver lo que hace no si lo damos por ejemplo aquí botón derecho bueno aquí vemos primero antes de ver el tema de los dados nuestros héroes vale tenemos está en inglés por supuesto el juego ya lo estáis viendo pero bueno creo que se entiende bien tenemos un thief thief que es un ladrón warrior guerrero defender defensor acólito y adepto vale cada uno tiene su color y su dado aquí el tema de los colores yo puede ser que patine un poco por aquello de que soy un poco de altónico pero más o menos creo que los veo bien más o menos pero bueno no pasa nada simplemente si yo si yo por ejemplo pico aquí el dado este el dado se pone en su color o sea en caso de que no lo vea puedo picar el dado a ver a dónde va vale en caso de que no lo distinga me estaba diciendo el tutorial que salida botón derecho sobre el dado puedo ver lo que tiene el dado en este caso el dado del thief del ladrón tiene tiene estas habilidades tiene el arco que hace uno de daño a range o sea distancia vais a ver también que los enemigos que están ahora mismo a la derecha hay veces que aparecen como en distinta posición es que pues puede ser que estén en la fila trasera pues con esto puedo atacar a la fila trasera tengo también dos ataques de espada que gastan se hacen dos de daño este de aquí es que no no sé si puedo dejar no no puedo dejarlo desplegado a mira si lo puedo dejar aquí este hace lo que digo no este hace todo de daño a la fila delantera bueno o si no hay fila trasera pues lo que sea esto otros dos esto defiende uno esta cara es nada o sea si sale esta cara no consigo nada y aquí tengo otra fila otro ataque de daño vale a distancia por ejemplo este de aquí es del acólito tiene dos de vida máxima uno de vida máxima tres de curación otros tres de curación uno de maná otro de maná y este tiene un hechizo que los hechizos están aquí abajo que consiguiendo maná en este caso necesito dos manás para tirar el hechizo esto un poco lo voy a explicar yo de lo que he estado viendo vale yo creo que es más fácil así lo que hace es que si tiro este hechizo es así consigo dos manás puedo tirar el hechizo de restauración que nos cura uno a todos los aliados cosa que está muy bien vamos a mirar por ejemplo este otro dado este es del adepto el adepto tiene básicamente maná todo lo que da es maná este de aquí este barrita es la cantidad estos uno y estos dos vale tiene también caras que no hacen nada y tiene otro hechizo que ese es slice que por tres de maná hace un daño a todos los enemigos qué más nos queda el warrior no lo hemos visto el warrior este personaje es un poco ofensivo defensivo tiene dos cosas vale ataque y defensa básicamente no tiene mucho más y nos queda el defender no es este que este es o sea el warrior por lo que he visto es más agresivo que defensivo y el defender pues al revés más defensivo que ofensivo tiene más cosas de defensa vale eso por aquí ahora qué pasa los enemigos también tienen sus propios dados nos enfrentamos a dos lobos inicialmente que aquí vemos los que pueden hacer tienen por ejemplo un ataque que hace cuatro otro que hace cuatro dos que hacen tres y este de aquí que es el que está haciendo el de debajo hace uno de daño y tiene cliff que cliff es que hace que golpea a los enemigos de los lados entonces podemos hacer una cosa si yo pongo aquí el ratzapi si pongo aquí al lobo me dice a quién va a atacar o sea este lobo le va a hacer cuatro a este vale y este otro lobo le va a hacer uno a este pero como tiene lo de cliff le hace uno a los dos del lado o sea aquí como estáis viendo aquí en el vemos la vida de los personajes que estos rojitos y esto que está aquí como amarillito creo que no el color indica el daño que le van a hacer a nuestros héroes por ejemplo el acólito va a recibir muchísimo daño este turno es lo que van a hacerlo ellos vale entonces tenemos que intentar con nuestros dados y lo que nos vaya saliendo pues a lo mejor defender al acólito o matar los lobos tenemos que intentar actuar en consecuencia de lo que nos están haciendo ellos nosotros actuamos antes que el enemigo es decir si por lo que sea pudiéramos matar a un lobo antes o sea con nuestros nuestras acciones ese ataque del lobo lo podríamos ignorar porque ya no tendría efecto así que a ver hay otra cosa tenemos también dos re roles vale podemos tirar hasta dos veces por turno todos los datos que queramos yo me puedo quedar aquí alguno de ellos en principio yo creo que bueno me puedo quedar del acólito dos de vida máxima no está mal me voy a quedar con este y los demás voy a tirarlo de nuevo porque creo que no han salido tiradas muy buenas vamos a tirar de nuevo mirar ahora aquí por ejemplo han salido uno de ataque doble está bien otro ataque doble y uno de defensa doble está bien me gusta cómo ha salido y el adepto el adepto podría pillar dos de maná pero puede ser que no pille ninguno así que me voy a me voy a no arriesgar me voy a quedar así vale y terminamos de tirar vale y ahora es el momento de mira tutorial también me dice que puedo deseleccionar una habilidad o sea puedo por ejemplo decirle contigo pégale a este le digo lo que hace lo que le pega y ahora puedo hacerle andu que deshago la última acción vale no sé si tiene un límite de acciones puedo deshacer pero si me equivoco pues puedo decidir hacer hacer eso por ejemplo mira vamos a defender con este vamos a poner el escudo al acólito vale ves que se le pone aquí dos pues ahora no recibe tanto daño ahora con el acólito vamos a poner también vida máxima a sí misma una acólita con lo cual se le ha puesto vida adicional y con lo cual ya no es tan importante el daño con este cogemos el maná simplemente se los pone el maná no podemos tirar nada aparte del restore y el slice tenemos el burst que el burst con dos de maná hace dos de daño a un enemigo o dos de escudo vale ahora mismo a lo mejor está sonado todo un poco muy raro pero ya veréis como poco a poco lo vais a entender a mí la verdad es que el juego me gusta mucho la verdad tiene tiene muy buenas ideas y muy buena pinta y nada con esta gente supongo que lo suyo es ir a por uno de los dos lobos son los dos iguales en principio así que le pego a ese mismo no puedo matarlo todavía y nada finalizamos turno y ahora ataca a los lobos después nuestra hacen sus ataques ellos vale y ahora vuelven a tirar ellos y después tiramos nosotros mira este nos va a pegar otra vez mucho este quiero intentar matarlo esta vez a ver si puedo voy a quedarme con el escudo doble me parece interesante y los demás vamos a tirarlo de nuevo a ver si no sale algún ataque más fuerte maná doble está bien esto no me convence mira con estos dos en realidad podría matar al lobo de arriba no es la mejor tirada pero me lo voy a quedar y contigo la colita podría sacar o maná o curación voy a volver a tirar con la colita vale ha salido vida máxima derroto enemigo un tutorial vale pues con él por ejemplo con el ladrón y con el warrior me cargo a este solamente tenemos entonces este lobo que nos hace tres a estos tres que en realidad son tan preocupantes ya con el defender pues puedo por ejemplo defender al thief por ejemplo con este le doy vida máxima a ti misma que es la que tiene menos vida y contigo ganas dos de maná con el adepto ahora puedo hacer alguno de estos hechizos si quiero pero ahora mismo no me interesa voy a pasar turno ya está el maná creo que no se pierde o al menos creo que tres de maná conservas entre cada turno no sé si tiene más de maná a lo mejor se pierde eso no lo sé podríamos probarlo vale nos van a pegar al defender van a pegar una buena hostia vamos a pillar dos de maná con el adepto en realidad el adepto lo que tiene es maná o sea si sacamos dos de maná nos lo quedamos con los demás vamos a volver a tirar que no ha salido ninguna tirada de dos de nada tres de curación hombre podría poner tres de curación a este voy a tirar de nuevo a ver si me sale algún ataque doble pues nada ha salido mal vale defender defiendete un poco tu ataque aquí con esto no podemos hacer nada contigo cúrame si quieres solamente le cura dos porque no tienen más vida máxima pero bueno y contigo me voy a quedar los dos de maná quiero ver qué ocurre que esto no lo sé con este maná que está aquí como cortado creo que lo perdemos al final del turno vamos a verlo no lo sé ah mira te lo dice aquí sólo puedes mantener tres de maná está seguro de que quieres terminar el turno a ver no si no lo dicen pues ya lo usamos podemos usar por ejemplo el burst que hace dos de daño dos de escudo le puedo tirar aquí por ejemplo al lobo le hago dos de daño vale se me quedan si bien quedando tres y vale finalizamos turno ataca el lobo y ya este turno espero poder matarlo hay que hacerle tres de daño con esto tenemos uno y prácticamente con esto tenemos otros dos a que yo creo que ya está afuera vale ya con esto sí con esto lo tenemos perfecto de hecho mira voy a hacerle bueno lo mato así mismo vale primer combate superado son 20 20 combates y aquí también está una de las cosas que me ha parecido muy interesante del juego y es que después de cada combate nos van dando objetos o subidas de niveles las subidas de nivel en este juego son muy interesantes por esto veréis le damos aquí vamos a subir de nivel y no es que nuestros personajes suban de nivel a lo mejor y tengan más más vida o suba un poco la alguna cara del dado sino que lo que hacen al subir de nivel es cambiar de clase o sea la subida de niveles van creo que hay hasta tres rangos de clase digamos que este es el o tres tier este a lo mejor podemos decir que es el tier 1 el tier más básico está el tier 2 y está el tier 3 o sea creo creo que hay hasta 3 me parece vale no estoy 100% seguro 4 creo que ni 4 que son 3 entonces los héroes van a ir subiendo a tier superiores o sea te van a dar la opción de coger una de estas dos mejoras cuando subas de nivel a tus personajes no en este caso nos ofrecen cambiar el thief por un ranger vale que tiene dos caras con x tiene esto que no sé lo que hace uno de daño range y cliff o sea este ataca tres unidades este tiene dos de da más que range y tiene engage engage hace el doble daño contra unidades con el con toda la vida o sea podemos hacer hasta cuatro vale y podemos también mirar por ejemplo el thief lo que tiene ahora mismo por ver si nos interesa a ver perdemos un poco de escudo perdemos un poco de ataque básico pero ganaríamos un poco más de ataque a distancia el tema del cliff no está mal o podemos cambiar el acólito por la prister por la sarcelotisa vale que en este caso pues lo que tenemos es más vida máxima creo este el corazón normal es una cosa también que me di cuenta el corazón normal es curación y el corazón con un circulito o sea con una aura blanca alrededor suya es vida adicional es vida máxima vale entonces esta tiene tres de vida máxima dos veces tiene esto de aquí que es cura de uno y uno de maná esto está bien me gusta y tiene esto de aquí no sé lo que es cura uno a todos los aliados no está mal no es mala no es mala y luego también tiene este hechizo o sea perderíamos el restore y cambiaremos el hechizo por flash cura uno y escuda uno a todos los héroes que vayan a morir vale pero no sé si esto o sea los héroes que vayan a morir que son las dos cosas o solamente el escudo claro porque si esto cura uno a todo el mundo y además a los héroes que vayan a morir le da uno de escudo es mejor que este hechizo pero si no es peor o sea si solamente cura a los que vayan a morir el hechizo es peor en realidad no sé podríamos pillarla por probarlo a ver ya digo la idea es un poco probar héroes y cosas no venga voy a pillar a esta aunque no me ha disgustado el ranger en realidad con esto podemos hacer un buen daño venga voy a pillarme a la a la prisa y vamos a ver si cómo funciona también un poco ir viendo eso no también ha ganado más vida también y aquí tenemos también el inventario que cuando cojamos ítem que todavía no tenemos al aquí no ítem sale una carita triste pues podemos equiparle creo que hasta dos ítems a cada personaje que le pueden también mejorar las caras de sudados así que nada seguimos siguiente combate tenemos ahora cuatro ratas y un arquero que el arquero si os fijáis está un poco más hacia la derecha re-roll dos dice vale tutorial tengo que tirar dos dados no sé por qué pero bueno para hacer tutorial supongo el arquero está más echado más atrás vale este arquero está en la fila trasera solamente podemos pegarle con gente que ataca la fila trasera vale tengo que tirar sólo dos dados pues quédate entonces con uno de no uno de curación uno de manana y no me hace nada quédate con esto supongo y tira estos dos dados no sé por qué me ha dicho que tire dos pero bueno lo que voy a hacer ahora entonces ya que ahora puedo tirar más voy a tirar todos en realidad porque no tengo nada realmente interesante vale reclick en una enemy pasiva para ver lo que hace la pasiva ah esto es una pasiva supongo back row vale stars at the back si esto es una pasiva hostia cuidado que este mete bastante vale nos van a atacar sobre todo a la pistes vale voy a coger el maná esto era que hacía esto una una todo vale ahora mismo no eso no va a hacer nada porque nosotros atacamos primero mira con este por ejemplo puedo dar al arquero tiene dos de vida pero si mira voy a cargarme una rata quien es la rata que más daño hace estas a todos los ataques son normales no tres de daño otros si son ataques normales pues vamos por ejemplo atacar no este está atacando claro este ataca aquí pero me interesa a alguien que le está dando a la a la pistes no claro que hago ahora la cosa creo que voy a matar una de estas dos aunque nos tenga haciendo tres aquí pero vamos a quitarnos de en medio a una que esté atacando a esta que es la que más daño le están haciendo en realidad vale a esta también le estaba atacando vale vamos entonces con el thief atacar a uno de distancia por ejemplo a ver si podemos matar al arquero pronto y contigo curando a todo el mundo pero es para nada así que finalizamos turno vamos a que vayan ellos pegando vale cuidado que la de estos lo van a dejar mucho humo de vida reclick en uno de tus héroes para ver todos sus caras y buffos vale voy haciendo también lo que dice el tutorial dos de maná dos de esto uno de curación y uno de maná no está mal mira con uno de ranker mato al arquero eso está bien y con uno de ataque no hago nada así que voy a tirar el dado ese uno de escudo voy a tirarlo otra vez vale dos de ataque mejor pues a ver cárgate tú al arquero lo matamos ya este va a pegar de tres bueno no puedo matar a nadie así que bueno pega a este mismo tu escuda aquí y tú cúrate a ti misma y te das uno de maná tenemos el flash vale voy a finalizar el turno voy a intentar usar ah no calla calla que tengo esto vale vale voy a tirar el flash no da más get ability no da más get ability to heal a ver en realidad si están heridos entonces quiere decir que solamente funciona cuando están a punto de morir pues es así entonces el hechizo es muy malo el hechizo este no merece la pena bueno a ver puedo hacerme un slice con un slice me cargo a esa rata es verdad vale pues mira me he cargo a esa rata le hemos hecho una a todo el mundo y ya una vez que queden ya dos ya está más facilito claro a ver más maná puedo hacer otro slice por ejemplo y con esto y con esto ya está hecho en realidad stone rolling vale hago un slice y ahora simplemente un golpe aquí y un golpe aquí y finalizado vale ahora no subimos de nivel sino que nos han dado un objeto nos dan lea derbez más uno de vida máxima o cloac cloac dice que cambia en la parte del centro del dado con dos todos los ataques de este turno o sea para que alguien no le pegue en este turno el del centro o un random item no voy a pillarme esto que esto viene bien siempre le voy a poner uno de vida al que menos vida tengo que en este caso creo que es el thief sí o el adepto también vamos a poner al thief por ejemplo le ponemos uno más de vida perfecto muy bien continuamos vale tenemos a una bruja y a dos arqueros detrás cuidado la bruja esto que hace esto hace tarjetear al enemigo con el mayor punto de vida hace cuatro de daño a la bruja vale cuidado cliff aquí también ya empiezan a meter veneno aquí también es una mecánica del juego el tema del veneno vale esta de base no me sirve de nada vamos a meter esta de dos de daño esto vamos a volver a tirarlos todos tres de vida máxima está bien dos de bloqueo también y esto vamos a tirarlo de nuevo vale pues así se así salió hacemos así al que más le van a pegar es a ti así que ponte tú la vida máxima si quieres vale como se ha puesto vida máxima a ella vamos a poner los dos escudos al adepto que es el otro que menos vida tiene y ahora simplemente pegamos aquí y bueno mira el escudo siempre se lo pongo a este vale finalizamos turno hasta que no matemos a la bruja en principio no podemos atacar los arqueros a no ser que ataquemos con ataques a distancia como hemos hecho antes vale esta pega de nuevo al que más vida tenga vale dos de ataque me gusta dos de defensa me gusta tres de vida máxima no está mal y uno de mana no prefiero que tires otra vez dos de mana mejor y tú tira de nuevo warrior uno de defensa vale ponte vida máxima tú de nuevo dos de defensa a ti tú ataca al witch a ver puedo hacer burst puedo hacer burst aquí me lo cargo efectivamente de hecho puedo hacer burst otra vez me cargo otro arquero vale y bloquea aquí el daño entonces lo he hecho mal tendría que haber puesto el escudo de dos aquí pero bueno no pasa nada ya solo queda un arquero así que eso debe ser fácil eso ya no debe dar problema por cierto cada vez que pasamos de combate no sé si habéis fijado pero nos curamos vale con esto en realidad ya está ya lo hemos hecho porque con el mana le meto el burst y me lo cargo bien otra subida de clase ahora nos ofrecen para hay un montón de clases pero un montón vale después os la enseño todas las no se ven todas porque están bloqueadas pero se ven todas las que hay un montón nos ofrecen para las cifras el gambler esto que es cinco de daño vale el gambler por lo que veo efectivamente es un poco gambler o sea te la juegas puedes hacer o mucho daño o poco o nada o sea o no hacer nada o tenemos el sparky en vez del adepto el sparky tiene esto que hace todo de daño cargado y single use cargado hace ah vale hace daño adicional igual a tu mana actual hostia interesante y single use después de usar este dado se replacea con un espacio vacío vale o sea solo tengo un uso por combate esto tengo uno de daño y uno de mana uy que chulo uno de daño y uno de mana me gusta y tiene un hechizo que es zap hace ah no mata un enemigo con exactamente cuatro puntos de vida y es range o sea puedo matar a distancia pero no sé si me convence el gambler a ver con el gambler puedo hacer bastante daño lo malo también si cojo esto es que creo que pierdo el hechizo del adepto de el slide uno a todo me parece interesante y esto es uno de si uno de mana y uno de no sé cuál pillar en realidad el thief hace daño con esto puedo hacer más voy a pillar el gambler vale vale se quita esto automáticamente se lo voy a poner ahora a este porque al subir de nivel también cogen más vida vale seguimos continuamos cuidado que ahora tenemos un troll el troll tiene aquí una pasiva a ver que nos va a hacer la pasiva suya es sangre de troll regenera uno de vida cada turno vale y nos va a pegar con esto básicamente tres con cliff vale hostia pues nos va a hacer mucho daño a ver esto en principio no me hace falta esto puede venir bien y todo lo demás voy a volver a tirarlo el reroll dos daños están bien dos están bien están bien rerollamos esos dos vale eso no vale para nada ahora mismo vamos a poner defensa a ti quizás que es el que menos vida tenga pegamos pegamos y esto no vale para nada así que finalizamos turno y ese se cura de uno hay que tener cuidado porque se va curando vale otra vez cliff uno y uno de mana puede estar bien ¿no? la pristes sí eso puede estar interesante me la puedo quedar dos daños también también esto lo voy a tirar todo de nuevo dos daños también también tiramos no sé si a ver el espacio voy a probar el espacio ah no mierda pues el espacio finaliza el turno iba a ver si el espacio era reroll vale pues le acabo de comprobar que no es reroll que finalizar el turno vale curate a ti misma con uno de estos pégale 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 tenemos tres podemos hacer nada en realidad vale paso turno que nos pegue él cuidado que el defender está jodido vale tenemos que defender al defender no me gusta ninguno de los dados voy a hacer un reroll completo vale defensa dos curación de uno a todo el mundo mira cinco daños esto está muy bien ha salido el ataque fuerte del gambler y vale otro más dice salva al héroe de morir escudándolo o sea claro del daño que le viene sí sí lo sé bueno escúdalo vale sí estoy haciendo el tutorial básicamente unos curamos uno ve a todo el mundo cojo uno de maná pega de cinco pega de uno y con el burst lo matamos bien otro objeto está chulo el juego me vas a decir que no a ver espada corta cambia las dos caras de la derecha con dos de daño hostias pues esto lo puede venir muy bien al gambler porque las dos caras de la derecha ah no bueno sí hay una que está vacía y otra que tiene uno es una mejora interesante seedling cambia el lado de la izquierda este sí que tiene el lado de la izquierda con dos de daño y growth growth hace más uno ah vale o sea un ataque que va aumentando cada vez que se use es interesante pero creo que prefiero este y a ver a quién se lo pongo supongo que ah mira un momento se lo puedo poner al adepto si se lo pongo al adepto gana daño las dos caras que no tienen maná pero por otro lado me interesa coger maná que sería mejor ponérselo al gamble para asegurarme que haga daño o ponérselo a este a ver en cuanto a beneficio en cuanto a número de caras es mejor ponérselo al adepto pero entonces a lo mejor puede ser que no coja maná bueno también puedo coger maná con ella vamos así vamos así continuamos y esto cada vez se va complicando más vale dos de defensa está bien cinco de daño perfecto esto no me interesa ahora mismo y lo demás lo tiramos esto tampoco me interesa reroleamos vale dos de maná el warrior es el que más daño va a recibir espera espera antes de poner defensa vamos a ver vamos a matar a una rata en realidad porque no podemos atacar al de atrás así que tú estás pegándole a este y tú estás pegándole al ninguno le pega al warrior vale pues matamos por ejemplo al que está pegando al defender contigo a ver podría matar un arquero con el burst creo que lo voy a hacer a uno de los que esté pegando al warrior mira me lo dice vale lo que esté pegando hazle un burst a este por ejemplo ah no vale que el burst ah tengo que primero eliminar a alguien de la fila delantera mierda pues no puedo entonces escudo aquí y finalizamos turno qué pena pensaba que podía tirar el burst al arquero pero no cuando me carga la rata ya sí uff cuidado que el warrior el warrior va a morir si no hago nada de hecho mira te lo indican aquí también con la calaverita tienes que tener cuidado porque te lo van a matar otros 5 daños muy bueno oye pues tengo muchísimo daño aquí y una de curación a todos no sé si quedarme con esta de curación a todos no vamos a tirar de nuevo 3 vida máxima mejor venga sí me lo cojo así down rolling vale eh quién puede hacer menos daño o sea es que no voy a usar este te pego a ti con la ah si hubiera pillado uno de mana podría hacer un slice pero no tengo mana bueno pego aquí a ver al warrior quién más le está pegando ese arquero pero me interesa quitarme uno de los que está pegando de 3 en realidad bueno da igual me voy a pegar bueno puedo matar a 2 mato a este y mato a uno de los que está pegando de 3 vale ponte tu vida máxima a este y ponemos aquí defensa a este genial bien ah y podría haber tirado el burst también ahora es verdad y mataba a otro vale 2 de daño defensa yo creo que defensa ya no me hace falta voy a matarlo ya de hecho claro los mato ya tal como estoy así los mato con esto con esto con el burst lo mato con lo que sea bien otra subida de personajes knight vale tenemos un caballero o un clérigo el caballero tiene ataque esto no sé lo que es uno de daño steal bonus equal to this hero's current shields ¿cómo? o sea esto hace daño o sea tiene 2 escudos entiendo que hace 3 de daño esto bonus equal to this hero's current shields ah no vale vale cuando se le escude a él entiendo ¿no? shield 2 y steal vale creo que sí que cuando se escuda gana eso no estoy seguro el clérigo mira el clérigo nos puede dar maná también ¿esto qué es? cura 2 y escudo 2 muy bueno ¿y esto? cura 2 perdón escudo 2 y cléanse cléanse remueve todos los efectos negativos del objetivo incluyendo los que vengan este turno hostias pues es interesante eso ¿eh? me parece interesante eso perdemos un poco de ataque pero ganamos sí creo que voy a pillarme el clérigo mejor que el caballero continuamos sí vale ¿qué van a hacernos ahí? a ver 2 de damage y veneno el veneno también inflige daño al final de cada turno creo que eso es permanente bueno a ver ahora puedo tengo lo de mira de hecho tengo un cleanse aquí lo voy a pillar ah pero nos envenenan 2 ¿eh? ¿y esto qué es? serpiente ah también 2 de veneno vale mucho veneno aquí vale voy a pillarme esto entonces para quitarle mira aquí sale el simbolito del veneno ¿no? que nos van a meter 4 de veneno que va a entrar vale el cleanse hay que ponérselo a este seguro 2 de maná el adepto en realidad es lo mejor que puede sacar bueno también puede sacar daño pero sí quiero maná vida máxima en realidad priestess de base casi que vida máxima el principio es lo mejor que puede sacar tiramos de nuevo 5 de daño perfecto y 2 podemos matar a alguien vale pues mira don rolling vale ahora vamos a ver vamos a hacer una cosa tú ponte aquí en principio eso le evita también el tema del veneno ¿quién nos está atacando a este? el snake pues mira snake lo matamos directamente y así ya no nos envenenan contigo pega a una bruja contigo coge el maná y contigo pon vida máxima al adepto por ejemplo vale bien cleanse vale no nos hace nada de veneno perfecto eso es veneno de nuevo sí ¿y esto qué es? cliff ah vale a todo el mundo 2 de daño a todo el mundo vale de aquí nada en realidad no me interesa nada vale mira otro cleanse perfecto vida máxima lo veo bien y daño vale podemos matar si tiro esto puedo tirar un slice y puedo cargarme a esta por ejemplo vale ahora la que nos mete cleanse vale ponte tú entonces a ti mismo la defensa y ya está yo creo que esto prácticamente está hecho ya ya cuando van quedando menos enemigos es más fácil claro nos quiere meter veneno otra vez vale me quedo con esto no tengo nada ah sí tengo uno de maná pues mira con estos dos de maná le haría dos pero no es suficiente tiro de nuevo vale cura uno a todo el mundo coge maná golpea de dos y tú protege de dos claro pero el veneno sí que le va a entrar ah bueno no lo puedo matar con el burst bueno pues nada le mete veneno vale se ha comido el daño pero ahora ya en principio deberíamos poder matarla sin problema efectivamente tal como está hui 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 la matamos así y con el burst bien objeto twinduggers cambia la cara de arriba y la de abajo con uno de damage y cantrip o uno máximo el cantrip me parece no estoy seguro creo que el cantrip es que si sale esta cara del dado automáticamente hace el daño en ese momento es decir puedes volver a rolearlo si quieres de nuevo pero ya haces el daño automático creo que es eso iron hair más uno de vida máxima cuando salvas un aliado pero cuando salvas un aliado no se voy a pedir las twinduggers vale perfecto porque lo estaba pensando digo creo que este tiene arriba y abajo efectivamente vale y a ver el cantrip se activa gratis cuando eso es lo que decía cuando este dado salga así se activa al momento y puedes seguir lanzándolo nuevo si quieres vale continuamos cuidado que tenemos muchos enemigos ya ya aquí empiezan a pegar fijaos el warrior ya como lo han dejado el primer turno vale 3 vida máxima no está mal 5 daños nos cargamos una rata con esto no está mal pero no tenemos maná me habría faltado algo de daño aquí el clérigo no puede pillar daño el clérigo sí esto es bueno para él necesito que el warrior saque daño me gustaría que sacase daño al menos uno warrior saco uno de daño vale con uno es suficiente no voy a arriesgar más vale no me arriesgo más este está pegando al warrior vale vamos a matar uno de los dos que está pegando al warrior este está pegando al priestess este está pegando otra vez al warrior venga matamos también a este por ejemplo ahora bloqueamos hostia el adepto le están haciendo mucho daño es verdad vamos a poner vida máxima al adepto vale terminamos así hay que intentar matar cuanto antes a todos los que podamos claro para que tengan ellos menos acciones es lo ideal en serio me voy a decir que el juego no está chulo me encanta que haya tantas clases de personas que hay un montón mira ha salido el cantrip se ha disparado solo vida máxima venga dos de maná también lo demás tiramos de nuevo a ver si es el otro cantrip no pero ha salido el cinco de daño o sea que me lo llevo y dos de daño también porque me puedo cargar a la rata y uno de maná oye pues no haces hacer un slice con slice le hago uno a todo el mundo pero igualmente no voy a matar a nadie más o sea mira mata a la rata a quien le están pegando mucho en realidad a todo el mundo un poco da un poco igual mira voy a quitarme este que es el que más daño está haciendo vida máxima al adepto por ejemplo y voy a cargarme el que está pegando este venga le voy a hacer un burst aquí me cargo también a ese vale bien estamos bien estamos jugando en fácil recordad que estamos jugando en fácil pero ya digo que más adelante cuando juguemos en normal o en difícil esto ya se va a complicar más todavía vida máxima venga vale curación y vida también dos de maná lo veo interesante country bien tiro otra vez todo otro country perfecto pues mira se ha activado el country dos veces otro subido de clase bruto o glacia el bruto esto que es dos de daño y ah mira dos de daño y se autoescuda de dos no está mal el martillo tres de daño heavy tarjeta al enemigo con el mayor vida con la mayor cantidad de vida esto es stunar a un amigo igual o con menos vidas que tú vale y esto vale lo mismo no está mal no está mal el bruto y glacia uno de escudo y uno de maná tres de maná y pain recibes daño igual a esta cara o sea recibo tres de daño cuando hago esto hostias creo que sí más dos de maná tres de daño self heal tres vale tres de daño me autocurro de tres un single use vale y esto el hechizo chill dos de daño weaken single cast un solo un solo lanzamiento weaken es que decrementa el valor del dado del enemigo este turno no me acaba de convencer mucho glacia creo que voy a pillar al brute voy a pillar al brute sí inventor y no voy a cambiar nada de momento seguimos así bueno espérate le podría poner más vida al brute para que puedas tunear pero aún así pero claro es que el que tiene vuestra vida adicional es el adepto que es el que menos vida tiene hostia cuidado slime queen esto es un boss tiene pinta a ver esto que hace tres de daño básicamente vale y esto cuatro de daño flanking golpea al enemigo el que está más arriba más abajo mega split sumo una slimmer mega split ah vale o sea claro es un slime y cuando llegue entiendo a esta cantidad de vida supongo invoca un slimmer o sea otro slime de estos o algo así vale esto no está mal lo que pasa es que esto lo tengo que tarjetear a él dos de daño sí podemos intentar matar a un bicho de esos dos de mana está bien tiramos de nuevo esto está bien para ti para empezar y el clérigo que tira otra vez vale esto tengo que tirar sí o sí al más fuerte no puedo hacer otra cosa a ver este está pegando al brute este está pegando a este bueno no puedo matar a nadie bueno sí puedo tirar no o sea puedo matar si hago un burst a alguien que creo que lo voy a hacer me interesa que el brute tenga vida para poder stunear por lo que vamos a matar a este vale le damos tres vidas máximas al adepto y bloqueamos dos con cleanse al gamble por ejemplo vale vale esto que es tres de daño con cliff vale mira ha salido el esto mira puedo stunear a alguien podría stunear a un slimlet pero casi que mejor intento matarlo ¿no? porque tengo daño aunque claro no daño voy a pegarle a él lo suyo sería que me saliese el otro voy a volver a tirar dos de mana si lo quiero el adepto esto está bien también sí uno de mana y uno de curación sí le veo interesante vamos a tirar esas dos de nuevo tres de daño voy a volver a atacar al slime queen puedo matar a ver puedo hacer un slice vale me obliga a hacer eso entonces eh salva a un héroe de la muerte curándole vale vamos a bueno ponte tú el escudo igualmente y te curas eso es eh golpea aquí vale invoca un slimer split ah vale que este también se splitea en otro invoca un slime un slime de esos vale pues cuidado aquí eh cura aquí vale ataca tú a este está pegando aquí y este está pegando al clérigo el hunter la hunter está más herida ¿no? o sea perdón la priestest pega aquí entonces y vamos a hacer un slice vale nos cargamos a ese perfecto vale pero estamos jugando daño es que este bicho pega mucho y cuidado ahora con el slimer también vale este no hace nada y este hace flanking hostia flanking los dos nos van a hacer muchísimo daño vale vida máxima me gusta dos de defensa yo creo que sí ¿no? ¿qué otras cosas podías sacar tú? a ver es mejor la curación ahora mismo que la defensa los dos de mana sí voy a tirar esas cosillas mala tirada esa muy mala tirada vale hacemos esto y esto a ver de hecho tengo muy mala tirada tengo que darle vida máxima a este fiu dice creo que tengo que usar el burst voy a cargarme el silimeta aunque no está atacando y uso el burst como defensa para poner aquí dos de escudo es que ha salido una tirada muy mala estamos muy chungos de vida con el de arriba y el de abajo y vuelven de nuevo a hacer lo mismo joder pues estamos muy chungos lo único que se me ocurre es poder estunear con este 3 de máxima está bien lo demás lo tiramos todo 2 de esto 5 de daño vale podemos intentar matar a este vale reroleamos esos dos de nuevo al grande ah no espérate este ataca aquí ahora claro este ataca el que más vida tiene o sea si ataco claro atacaría a ese la cosa si me interesa o sea puedo hacerle 5 a este a ver como puedo hacer un do voy a hacer una prueba a veces 5 a este este invoca slimmelets tú coge el maná vas a hacerme un slice con lo cual te cargas al slimmer de arriba le das también a los slimmelets no pero espérate primero es el brute que pegue este primero para que invoque eso y ahora hago el slice para que también se coma daño este se queda 1 de vida si me defiendo de 2 me lo sigue matando undo a ver deshago entonces vale si me cargo a este entonces creo que tengo que matar a este vale ahora contigo le pegaría a lo único que puedo que es este vale no espérate estoy pensando si puedo hacer un boost bueno así creo que sí que sobrevivo sobrevivo desde luego inner strength me han dado un logro entiendo que me voy a quedar así pero el turno siguiente va a ser muy chungo el gambler está un poco en la mierda y es que esta gente no hace más que atacar a los lados 1 de curación a todos 2 de daño está bien escudo y curación esto está muy bien 1 de curación a todo el mundo priestest u otra cosa este lo voy a tirar seguro y 3 de daño al que tenga más vida también puede ser interesante para matar por ejemplo a este si yo creo que no está mal este está este está 2 1 de curación tengo dudas de si porque a ver el bruto que más cosas puede sacar 2 de curación si ahora mismo me interesa este bueno el estuneo tampoco sería malo de hecho creo que voy a buscar el estuneo y lo que no sé con la priste si volver a tirar porque prefiero si voy a tirar todo otra vez 5 de daño vale 1 de vida y 1 de maná puedo tirar 2 burst si hago esto voy a pillar ese y con este tiro por supuesto va a salir el estuneo vaya bueno a ver el que más vida tiene ahora mismo es este pero si lo mato vale ya no morimos ahora lo que hay muchos este vale tú ponte a ti mismo la curación y el escudo tú pon la curación a este y uno de maná creo que voy a hacer un slice ya que hay muchos enemigos y además me cargo ahora con este lo he hecho mal quizás no da igual me cargo ahora con este y con este me cargo a este y saca otro slimlet eso es vale bien 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 lo hemos hecho bien estamos mal de vida pero lo hemos hecho bien vale ahora el que está en peligro es el gambler solamente vale con este me cargo a uno el que sea con este me cargo a otro y con esto en realidad también me puedo cargar al otro en realidad no me falta uno de daño creo no no está bien yo creo que así es suficiente pero más vale hacerlo de nuevo vale maná este ataca al que más vida tiene que se lo carga contigo ataca al que está atacando al gambler y contigo de la vida máxima bueno ya da igual si con el burst lo matamos perfecto ah no pues no estamos también en el nivel 10 esto se empieza a complicar cada vez más vale objeto scrimbowl más uno de maná en el primer turno no está mal combat magic aprende un nuevo hechizo hack todos los aliados ah todas las caras de los aliados que no tengan nada se convierten en 4 de daño este turno no es malo porque con el bueno con el gambler tengo solamente una ya pero tengo cartas no sé si es mejor no creo que es mejor uno de maná uno de maná al primer turno directamente y se lo pongo al que sea en realidad al príncipe por ejemplo vale continuamos hostia spiker ¿qué pasa? tienes que elegir todas las recompensas dice ah ¿esto qué es? challenge monstruos ah vale nos ponen monstruos adicionales este combate y nos dan como recompensa esto cambia las dos caras del dado más uno a una y menos dos a la del centro eh no me interesa más uno menos dos no me interesa puedo aceptarlo voy a declinarlo no quiero hacer el combate más complicado vale hostia este pega mucho ¿eh? ¿y esto qué es? a ver quarts refractive inmune ah mire inmune hechizos cuidado inmune hechizos que hace tres daño y autoescudo de tres y spiker ¿qué tiene? spiker uno cuando reciba daño de que no sea distancia devuelve ah vale se hace una especie de pinchos no hace uno daño de vuelta y pega de siete al bruto ¿vale? vale eso se ha disparado mira el bruto se puede poner este y ponerse escudo no está mal dos de daño lo veo bien curación y escudo ahora mismo no me hace falta el country tampoco vale tiramos eso curación y escudo he dicho que no pues reroll de nuevo venga se ha comido uno de daño por eso vale tú ataca vamos a intentar matar a este ¿no? nos quitamos uno de medio ya contigo escudo a este y ah mira bueno puedo atacar y ahora le puedo curar de uno bueno ya tenía uno de daño y finalizamos turno venga se ha quedado un solo enemigo muy fuerte pero un solo enemigo eso tiene pinta de que sea todo el mundo ¿no? por la pinta do daño a todos los enemigos cuidado que esto nos está perjudicando un poco esto no está mal esto no está mal tampoco maná y curación es interesante vamos a tirar el resto vale dos daños venga me quedo así ponte a ver tengo que ataca a un enemigo vale eso es outclaro autoescudo cuidado porque eso nos va a doler vamos a poner aquí el escudo a este y la curación al gambler quizás también ¿no? vale le tiro un burst dos burst no uno voy a quedarme así me quedo siempre con tres manás mejor porque así no los pierdo cuidado el clérigo no lo matan hay que evitarlo esto es a sí mismo sí con lo cual esto no merece la pena casi que voy a tirar todo de nuevo no hay nada realmente interesante este está comiéndose mucho daño ojo ¿puedo estunearle? si le quito vida en teoría sí que puedo estunearle vale claro tengo que hacer un burst le pego con este ahora tiene menos vida con lo cual ahora le estuneo not fair un logro vale curamos al adicto por ejemplo nos dan otro de maná y como me sobra el maná o sea como vale pues si no lo pierdo le tiro un burst oye pues no está mal el tema del stun dos a todo el mundo de hecho puedo volver a estunearle si me sale de nuevo tres vida máxima no está mal dos de maná dos de daño y tiro esas tiro esas dos este no está mal tampoco y este voy a tirarlo de nuevo porque yo creo que ya lo podemos matar en realidad de hecho sí lo matamos ya está muerto vale perfecto nivel 10 de 20 este creo que va a ser el último combate que hagamos porque ya se me está yendo un poco el vídeo de largo supongo que en las siguientes partidas a lo mejor intentaré ir un poco más rápido también cuando me vaya acostumbrado al juego pero de momento creo que voy a hacer este último combate nivel 10 de 20 vale ya no nos dan la segunda evolución claro ya hemos evolucionado todas a nivel 2 con estos y nos queda solamente el adepto así que nos dan 2 para él evoker que tiene mira tiene muchas de X tiene 3 de maná vale este básicamente es de maná todo de maná estos dos recordad que no son suyos estos son de este de aquí vale y el hechizo 3 de daño ranged beam o sea puedo atacar al que sea o sea en vez de tener uno de daño a todo el mundo tengo 3 de daño no está mal no está mal y este caldera tiene 1 de daño y 1 de maná 3 de daño cruel y single use vale cruel es que hacía el doble de daño contra los míos con toda la vida también nos tenemos que acostumbrar un poco a la nomenclatura de las habilidades y demás y un solo uso vale maná y esto que es el hechizo scal 2 de daño a todos los enemigos dañados mmm no sé que prefiero claro este en general me va a dar más maná bueno esto puede estar bien también single use pero el beam parece interesante ¿no? 3 de daño a un enemigo con ranged puede ser interesante aunque también por otro lado 2 a todos los enemigos dañados será cuestión de dañar también a ciertas personas en momentos determinados y este da aún más maná porque este tiene más bueno no sé si va a dar más maná o no en realidad voy a piedrarme a la caldera cambiamos el hechizo vale inventario ¿quién tiene menos vida ahora? la pristes ponte tú bueno y el clínico también y el bueno el gambler en realidad todos esos tienen menos vida ponte yo que sé esta misma que es la que cura y esto era los dos de ah los dos de la derecha se cambiaban pueden tener que cambiar los de la derecha por ejemplo del gambler ¿no? por dos ataques porque el stun me ha gustado no está mal y el gambler a ver el gambler es lo mejor igualmente o sea tener un ataque normal pues ahora tiene uno un ataque de dos y otro ataque de dos aquí mejor que lo que tenía es desde luego sí vamos así venga continuamos tres snipers y bones bones cuando muere hace uno de daño a los monstruos adyacentes interesante interesante no le van a pegar hostias al caldera lo van a destrozar al caldera le están haciendo polvo vale al menos me puedo poner escudo con eso voy a coger dos de daño no esto no esto y tiramos de nuevo escudo vale aunque sea escudo y curación me vale porque me hace falta escudo vale el martillo a ver si puedo matar a uno de los huesos gambler al pistol también le están haciendo mucho daño vamos a pegar aquí y con este mato al del triste vale ya tengo un maná no un momento que ha pasado claro son cuatro de daño a ver puedo tirar el scal en realidad o sea si le meto aquí a este con el gambler o sea con el gambler con este y con este sí creo que no es tontería ¿no? pero entonces me quedo sin tirar el burst pero lo puedo escudar a ver digo de hacer así no espera 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 vale así y así vale ahora cojo ah no pero me hace falta tirar esto primero no andu andu tengo que tirar esto entonces a ver a este lo voy a tirar aquí porque hay que atacar al que tenga más vida igualmente puedo matar con el caldera a este y hacerle un burst a este también sí eso puede ser mejor todavía le puedo hacer un burst a este me lo cargo y han recibido daño con lo cual espera 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 un momento andu 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 porque han recibido daño entonces este ha recibido daño porque este ha muerto entonces lo que estoy pensando es que si ahora hago así ahora le pego a este curo al que sea y cojo uno de maná me da igual tiene un scal mejor me voy a cargar a estos dos me los cargo eso es y solo quedan estos dos que le están destrozando a este que lo voy a bloquear un poco y ya está vale a ver si no atacan al caldera ahora los dos sniper bueno uno de ellos sí ¿qué es esto? tarjetar enemigo con la que tenga menos vida vale pues vamos a ir a por ese con esto lo mato ah este es el que tiene un solo uso vale pues yo creo que ya están muertos todos en realidad vale down rolling esto en teoría hace el doble daño cuando el enemigo tiene toda la vida ¿verdad? sí pues nos cargamos a este el que te va a matar a ti ah no el que te va a matar a ti era este perdón vale bueno pues lo matamos igualmente vale cogemos algo whisky más dos de vida ah más dos de vida y más seis vida máxima hostias interesante o evil spellbook aprende un nuevo hechizo hex maldecir mata un enemigo que tenga exactamente seis de vida a distancia y single cast oye no está mal tampoco no está mal por el otro lado dos de vida máxima perdón dos de vida y dos de vida máxima también puede servir para los primeros turnos cuando sacamos curaciones curar a alguien no me disgusten ninguno de los dos son interesantes y este matar un enemigo con exactamente seis de vida entiendo que también puede ser un enemigo que le falten seis de vida también son buenos los dos ¿no? ¿qué hago? supongo por lo que he dicho cuando tengo cosas de curación porque tengo varios personajes que curan este por ejemplo cura puede salir el escudo de inicio esta también tiene las curaciones de inicio supongo que puedo aprovechar mejor eso ¿no? voy a pillar el wiki inventario ¿a quién se lo pongo? a uno de los que tenga a clérigo por ejemplo 11 y 17 se pone oh mira cámbiate no más uno vale cámbiate este por este eso y así la pristes tiene más vida de base lo veo bien así vale pues gente lo vamos a dejar por aquí vale vamos a guardar partida vale vale me acaba de trolear dice el juego se graba automáticamente después de cada acción este botón no hace nada vale pues después de este troleo que me acabo de comer del desarrollador no hay que grabar entonces se graba solo espero que funcione vale voy a dejar el vídeo por aquí y nada supongo que seguiré jugando o sea la partida a lo mejor ahora a continuación a ver si la termino y os puedo subir ya la partida mañana a lo mejor o cuando sea para que la veáis completa decidme qué os está pareciendo el juego a mí sinceramente me gusta mucho la idea no puedo enseñaros o si puedo enseñarlo desde aquí ah mira desde aquí puedo enseñarlos vale esto es lo que quería deciros estos son todos los personajes que hay en el juego ahora mismo bueno tengo que decir también que me he metido también en el discord del juego y el desarrollador va poniendo cosas nuevas en los que va trabajando es decir el juego está terminado no es un early access no es una demoniada pero está todavía vivo el desarrollador le va metiendo más cosas a lo mejor le meten más clases de personajes más enemigos más combinaciones más cosas todo lo que tengamos pues mejor y lo que quería decir es eso hay 60 héroes actualmente en el juego no sé si habrá más este es el tier 1 con los que empezamos estos son el tier 2 tenemos por ejemplo del adepto tenemos estas posibles elecciones tenemos el caldera estos de aquí y aquí hay uno que está bloqueado entiendo que esto tenemos que desbloquearlo o hacer algo para sacarlo no lo sé de la cólita tenemos esta de aquí solamente hemos descubierto de momento el priest test solamente de este otro pues eso cada uno se corresponde con su color el tema de los colores lo veréis vosotros mejor que yo pero bueno ya veis como cada uno tiene varias opciones de nivel 2 y también tenemos estas opciones de nivel 3 son clases de personajes distintas que vamos a ir consiguiendo a lo largo de la partida a medida que vayamos subiendo de nivel aquí lo mismo los ítems que hemos ido encontrando hay 171 ítems en total algunos bloqueados también entiendo que en base a que hagamos ciertas cosas los vamos a poder desbloquear hay ítems de hasta nivel 9 los enemigos que hemos ido viendo hasta ahora ¿vale? todo esto que hemos visto hasta aquí hay también unos cuantos que no hemos visto entiendo que esto de aquí grande son bosses supongo son enormes las estadísticas estos son retos que tenemos que hacer ¿no? dice hasta 3 retos se muestran aquí los retos secretos no son graciosos no son simpáticos son divertidos así que no se mostrarán aquí o sea que hay entonces retos secretos también supongo ¿no? tenemos por ejemplo que ganar una partida en difícil o más difícil desbloquear un nuevo modo de juego completa cualquier partida en difícil con cada maldición inicial no sé desbloqueamos este objeto el pocket philactery y speedrun completa una partida en normal o más difícil con un tiempo de 45 minutos o menos claro en este caso no puedo porque os estoy también hablando os estoy explicando el juego y aparte estamos jugando en fácil o sea que esto ni siquiera lo cumpliríamos pues nada aquí tenemos también unas cosillas cosas que podemos ir haciendo scores patch ahora mismo está la versión 1.03 pero como digo se supone y de hecho se espera que parece que pronto puede ser que meta una versión nueva porque ya digo que en el discord se está viendo un nuevo contenido que va desarrollando el desarrollador va poniendo como pequeñas capturas de lo que va haciendo y eso no ha dicho la fecha de hecho hay una página de FAQ dentro del discord un canal mejor dicho dentro del discord es FAQs donde una de las cosas es que pone el FAQs cuándo es la siguiente actualización del juego y el propio desarrollador dice que no quiere dar fecha porque no sabe cuándo la va a sacar así que simplemente está trabajando en actualizaciones nuevas y nada eso es lo que lo que podemos ver aquí también tenemos algo que te ayuda en el combate el combate bueno aquí te explica las cosas los básicos así tirar un dado el combate esto es la vida el daño que vamos a recibir el veneno la vida que nos falta los hechizos algunas algunos tips se puede seleccionar también con QWERTY mira enter space para finalizar el turn yo pensaba que era para rerolear ¿hay algún botón para rerolear? ah mira R R to roll R es complicado casi que prefiero darle al botón vale keyword vale estas son las palabras que vamos a ir viendo durante el juego bueno los iremos viendo a medida que vayamos viendo porque son muchas regeneración petrificar rescatar un dying steel wiki un montón de cosillas ya digo que las iremos viendo y miscelánea vale el enlace a discord vale pues nada gente lo dicho dejo el episodio por aquí decidme que os ha parecido el juego y nada muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Slice and Dice hasta luego gente